Le acaban de robar su equipo, sus tres cámaras, se metieron a su oficina y el señor está cumpliendo como profesional y está viniendo a hacer la sesión de novios aquí a Matices. Bueno, pues, oh, oh, hola. Bueno, pues hoy estoy muy encabronado, porque bueno, el señor Escobedo habla, pues habla muy bien su profesionalidad de él. Le acaban de robar su equipo, sus tres cámaras, se metieron a su oficina y el señor está cumpliendo como profesional y está viniendo a hacer la sesión de novios aquí a Matices. Buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí. Sí, venimos aquí con la gente. Y bueno, pues el señor Oscar sigue con el power de sacar la sesión. Acá están los novios. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola. Hola. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Tú o tú? Muy bien. ¿Tú o buena la de gusto? Sí, ¿verdad? Y bueno, pues el señor, la verdad, algo que tengo que aplaudirle es que aún así viene a hacer la sesión. Yo le voy a prestar una de las cámaras y bueno, pues vamos a empezar la sesión. Yo la verdad estaría súper encabronado y hubiera cancelado la sesión, pero el señor, el señor, este, pues se está haciendo la sesión como todo un profesional. Entonces, bueno, estamos aquí en Tequila, en el Hotel Matices. Parece que ya se quitaron tantas restricciones que había para hacer las sesiones y parece ser que sí nos van a dejar hacer en todos lados. Quédense. ¿Sale? Bye. Más tico, se me corran, para pompa y te va a ver mejor. ¿Sí? De acá, pues tú ya estoy en la posición y tú ya estás bien derechito. Coménsela. Tú me molestas. Páralo la trampa, Nasi, cúcalo. Bien cucado el muchacho. Síguelo cucando, si no, a ver cómo Oscar le bájalo. Me dice si te quieres que te ayude a parar, Oscar. Perfecto. Tú a ella, tú a ella. Ya te gustó. Eso. Ok. Perverso. Otra vueltecita. Eso. Nalgadita, nalgadita. Otra, otra, otra. Te vi la intención, por eso no quería. Ok. Perfecto. A ver, ahora sí como que se separan un poquito, sepárense. Y váyanse, como que se van a tocar. Pero da un pasito para adelante tú, este, fiel. Ahí mero. Ahora tú para atrás, este, Nasi. Ahora, acerquen sus manos. Así, ándele. Pero todavía no se toquen. Eso. ¿Qué hubo? Un segundo ahí. Bueno, pues nos encontramos aquí, en la sesión del señor Oscar Escobedo. Aplausos, aplausos para el señor. La verdad, yo estoy en shock. Más que él. Pero bueno, pues, pinches ratas. Este, ya en esta semana, el crimen, han llevado, o sea, la cámara de Marcos Valdés de Querétaro. Y sus tres cámaras de Oscar Escobedo. Entonces, pues, sí está acá en esto de no tener chamba, pero, pues, creo que así no está chido. Y sus tres cámaras de Oscar Escobedo. Y sus tres cámaras de Oscar Escobedo. Música No les quiero contar mentiras, hablando con los novios me dicen que la verdad si hay restricciones pero ellos pagaron y les cobraron mil seiscientos pesos por darles media hora aquí en las barricas o media hora y media hora en el restaurante o una hora aquí y una hora allá o una hora. Entonces pues la verdad a mí no me parece, creo que este lugar se hizo, pues ahora sí que se dio a conocer por las sesiones, se dio a conocer porque la gente venía y recomendaba el lugar. Y la verdad está muy bonito, pero sí siento que están un poquito, pues además las restricciones que antes no había, antes uno podía hacer sesión en donde fuera y no había pedo. Pero ahora ya hay un poquito más de restricción, quizás por que es el hotel, porque la gente viene a descansar, como sea, el caso es que si quieren usar las barricas hay que pagar un poquito extra. Sale, seguimos aquí en la sesión con el señor Oscar Escobedo. A ver cuánto, cuánto tiempo van a durar. ¿Cómo se sintieron chicos? Chingón. Chingón, mejor que... ¿Si eres de pelón? Sí, sí, ese pelón, la pelón. Ya, dice que hace las quemó el pelón. No, qué pasó. Bueno, pues estamos terminando aquí la sesión con los novios del señor Oscar Escobedo. Son las 8.26 de la noche y nos vamos, ¿sale? Bueno, pues muy amable. Seguimos. Muchas gracias. Síganse suscribiendo al canal y en un rato las fotos, ¿sale? Bye. ¡Suscríbete al canal!